Buen día gente bonita, bienvenidos a mi canal y a otro vlog. El día de hoy estoy en el de mi cita y se viene a arreglar el diente. Bueno, no se me termina de romper, que bueno, no es mi diente el que se me rompe, pues es la resina que me ponen la que se termina de romper. Y es que es súper poquito, miren. Es nada más eso, entonces como es muy muy poquito de resina lo que me ponen, pues muy fósil también se me rompe. Así que me vengo a arreglar eso ya al día de hoy porque lo había estado haciendo ya de largo. Y la verdad es que no se ve nada, nada bonito, se ven bien raros mis dientes. Entonces eso y tengo una caries también para estar comiendo dulce. Entonces pues bueno, ya me vine a arreglar eso y voy a estar aquí un ratito y después vamos a ver que tengo todavía que hacer algo de trabajo. He estado muy ocupada desde ayer también, pero estoy feliz estando muy ocupada honestamente. Porque tenía tiempo que no me ocupaba tanto, tanto, tanto. Tengo muchas cosas ahorita en las que estoy como con todo el pendiente. Tengo un par de noticias que darles, así que bueno, ahorita primero lo que quiero es arreglarme ya esto y terminar con esto del diente. Y ya salí del dentista. Ya me arreglaron mi diente roto. Les juro que he batallado con este diente desde muchos, muchos, muchos años. Y es que lo que pasa es que mi diente natural es un poco más cortito que este, ¿ok? Es como hasta aquí. Entonces cuando me pusieron los brackets se me rebajaron mucho y se me descalificó este diente y me tuvieron que poner resinas en ambos dientes. Entonces, ¿qué pasa? Que esta resina nunca se me ha caído. Nunca, nunca, nunca. Está súper fuertísima. Pero este de acá, yo creo que la mordida la tengo más con este diente. Y me la atrueno. O sea, la resina me la atrueno cada seis meses o casi. Pero hagan de cuenta que no importa que me hagan un trabajo así súper mega master, se me atrueno. Y ya me dijeron que es porque tengo que ponerme un, ¿cómo así? Ah, la venerea, la que se pone así en el diente. Y yo así de que no, 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 lo podría tener roto, pero es mío mi diente natural. Por eso no me lo he querido tocar en ese sentido. Y pues ya mejor prefiero estarme poniendo la resina. La verdad que sí. Y me cubrieron una carie. Esa carie de acá. Vine aquí con Sueli a platicar un rato. Y ya saben, a ponernos al día porque he estado muy ocupada. Les dije que tenía un examen. Entonces ya, gracias a Dios, ya lo tuvo. Entonces ya está desocupado un poco. Ya podemos echar chismecito que lo amerita. Pero tiene mucho cliente ahorita. Estoy muy feliz porque están teniendo mucho cliente. Especialmente hasta ahora. Y es que está comenzando la temporada otra vez, ¿no? Es que estuvo como un poquito bajo de turismo. Esos últimos dos meses. Pero ahorita otra vez, miren, ya los hoteles se están volviendo a llenar. Entonces eso está súper bien. Y obviamente aquí les va a ir mejor. Porque va a haber mucha más gente, ¿no? Entonces ahorita, bueno. Les quiero comentar algo. Para que se den un poquito de las ideas del costo de vida en India. O a lo mejor en Kashmir. Quiero más o menos darles un aproximado de lo que se gasta aquí en Kashmir. Aproximado. Porque yo la verdad gasto muchísimo. Yo soy muy gastalona y me compro cosas bien caras de repente. En cuestión de que compro productos importados que cuestan muy caros. O sea, unas galletas que me cuestan 10 dólares. Pero pues, a veces me dio esos gustos. Pero sí, aquí he hecho un market precio considerada como la esposa cara. Porque siempre que vengo, gasto mucho. Pero les quiero dar más o menos un aproximado de vida. De cuánto se puede gastar uno aquí. En un mes, ¿no? Por ejemplo, en un mes. Viviéndome. Y bueno, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar. De verdad que salí del dentista. ¿Cuánto me cobró la dentista por cubrirme una carie y la resina del diente? Pues me cobró 1.200 rupias. Que es más o menos esto en dólares y esto en pesos mexicanos. La verdad es que se me hace muy, muy barato. Porque en Delhi me cobraban como 1.200 solamente por la resina. Y aquí me cobran 1.200 ya con la resina y la caries. O sea, y la consulta y todo. Entonces la verdad se me hace súper barato. Igual los doctores cobran muy, muy poquito. A veces el doctor de ahí no me cobra a veces nada. O sea, le compro la medicina y no me cobra nada. Pero los doctores te cobran, hagan de cuenta, como entre 100 y 200 rupis la consulta. Hay unos que sí, como los ginecólogos, y eso te cobran como en 500 rupis la consulta. Y como otros especialistas te cobran como 700, más o menos, la consulta. En Delhi están cobrando ya una consulta normal, un doctor normal, 800 rupis. Y, por ejemplo, ya especialistas como entre 1.000 y 1.500 rupis. Así que aquí en Kashmir como el asunto médico es más barato hasta que en Delhi. Pero pues comparadamente mucho más barato que en otras partes del mundo. Y eso está buenísimo porque te puedes atender de todo lo que necesites. Y no tienes que hacer el super gasto. Aparte que hay todo tipo de cirugías aquí. Hay todo tipo de herramientas, todo tipo de doctores. Bueno, hay otras cosas que no las tienen, ¿no? Como unos medicamentos bien específicos que son importados. Eso sí les diría que no. Pero para cositas de esto, de los dientes, de la gripa, de la tos y cosas. Sí, la verdad, todo queda cubierto y todo muy, muy bien. Me salí un poquito porque estaba Sueli muy, muy ocupada ahorita. Tenía muchos clientes y Feroz me habló que tiene dolor de cabeza. Entonces le tengo que llevar una medicina que es la que se toma. Y ya le dije a Sueli que ahorita en un rato regreso. Igual me iba a sentar a tomar café con ella. Pero me dijo la doctora que en una hora no puedo tomar nada de líquidos ni comer nada. Y en 24 horas no puedo masticar de este lado, nada más de este, por lo de la Karen. Así que bueno, vamos a llevar la medicina Feroz y ahorita regresamos porque con mucha gente y muy ocupada no se puede echar el chismecito a gusto. Pero miren, así ya está la cosa aquí. Ya está haciendo frío, ¿eh? Quiero que sepan que ya está haciendo frío. Ahorita son las 6 de la tarde y ya está fresco. También me voy a ir a poner un suéter porque ya me dio frío también. Y este, vamos caminando ya a la casa. Mi farmacia de confianza. Bueno, las dos farmacias de las que voy son muy buenas. Siempre tienen de todo. Pues ya se anocheció y ya nos venimos al café. Estuve un ratito platicando con Sueli y ya está un poquito más relajada. Pero hoy le tocó hacer muchos, muchos pasteles. Entonces también ha estado pobrecita. De arriba para abajo. Más porque Bruno todo conoce aquí. Ya les comenté que Bruno fue de viaje. Salam Aleikum. Se puede decir que entonces está sola con el muchacho que les ayuda. Pero ella es la que hace todo lo de la horneada y los pasteles, decoraciones y todo. Y luego ahorita como es temporada de nuevas, pues tiene pedidos y así. Pero ya nos vamos a sentar un día de estos a hablar con ella. Les voy a hacer así un pequeño vlog con ella para que también ustedes la conozcan un poquito más. Si la quieren seguir en su YouTube, se los voy a dejar aquí para que la sigan en su YouTube. Aunque es en portugués, pero pues igual para que vean el contenido de ella también. Y bueno, estamos aquí en el cafecito porque ya saben que aquí tenemos nuestra junta de negocios. Es en el café, ¿no? Es bien informal. Pero estamos poniéndonos de acuerdo muchas cosas ahorita. Que es bien importante. Tenemos que hacer un pequeño viaje. Ya no les comento a dónde. Un pequeño viajecito. Aquí en corto pues, pero es muy importante. Y hoy no, no, no. He estado con un sueño que no me la acabo. Mañana, bueno no mañana, mañana es domingo. El lunes voy a ir a hacer un montón de test médicos otra vez. Tengo que hacer mi chequero con lo de la insulina. Y eso tengo que ver que todo esté bien, que todo vaya a la normalidad. Porque es muy importante hacer seguimiento después de cualquier cosa. Y yo tengo que seguir haciendo mi seguimiento con lo de la insulina y eso. Así que el lunes tengo que ir a hacer los test. Entonces, pero ya el día de hoy me quedé súper feliz con mis dientes ya arreglados. Ay no, se veían bien los peos la verdad. Y pues no. Hay que arreglarnos bonitos. Y hay que estar presentables, ¿no? Voy a estar aquí un ratito más. Y ya al rato nos vamos a casa. No estoy pensando si hacer el video de preguntas y respuestas el día de hoy. Porque ayer no les grabé preguntas y respuestas. Pero es que honestamente, como les comenté, he estado tan cansada. Esos días mucho, mucho trabajo. Pero bendito Dios, gracias a Dios que nos ha caído tanto trabajo. Yo soy feliz de trabajar y soy feliz de todo el trabajo que me llegue. Si me cae doble, triple o cuádruple, yo feliz. Bueno, como pueden ver, ya nos estamos en el cafecito. ¿Qué pasa? Así que voy a nadar. Estoy aquí en el lago. Caminando. Es que la verdad es que me voy a caer. Yo creo que pues voy a nadar, ni modo. Si me caigo, nada. Bueno, nos sacaron del café. El otro amigo de Ferón nos sacó del café. Que lo acompañáramos a no sé dónde. Pues aquí estamos. Miren. De noche ya. Lo bueno es que traigo el cuéter porque no me lo iba a poner. Pero dije, bueno, si es un poquito más frío, pues... Bueno, a mí me gusta aguantar el frío. O sea, me gusta tener frío. Pero hoy dije, me lo voy a poner. Y pues lo bueno es que sí me lo traje porque este lado del agua hace más, más frío. Ay, los perritos. Bueno, no sé a dónde vamos ni qué onda. Nada más. Nada más nos dijo, sobrarse, vamos. Y ya nos subimos al coche y aquí estamos. Miren, no sé si recuerdan este lugar donde están las fuentes danzantes. Ya hay muchas más cosas aquí. Miren qué bonito se está poniendo todo. O sea, ya... Ya hay cosas aquí. Y pues, no, antes había nada más que un restaurancillo ahí. Pero ni lo vi funcional ese día que ni comimos nada. Y ya tienen música aquí en vivo y todo. Y bueno, obviamente la hora de las fuentes danzantes ya pasó. Que es a las 7 de 7 a 8, pero aún así es muy bonito que ya haya sus espacios aquí, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí que yo no he cenado ni comido. Porque ya ven lo del diente. Todavía no comí nada y no he cenado hasta ahorita. No sé qué venden. Vamos a ver qué venden por aquí. A ver qué podemos comer. Siempre viendo qué hay. Esto es What's One. Supongo que es What's One. Y luego aquí es... Kebabs también. Kebabs. Y Black & Bear Brew aquí también está. También tiene sándwiches, hamburguesas, donas. Algo de café. Pero café ya no quiero porque ya tomé café. Pero qué bueno que ya están aquí también. Y luego aquí está Olive. También fuimos a Olive. No sé si recuerdan que fuimos a ese restaurante también. Vamos a ver qué hay. De menú. Pizza. Ay, creo que una pizza. Se me antojó una pizza. Y este es estos cafés. Este café no los he llevado. Hace estos cafés. Tal vez en uno de estos días los llevo. New York Slice Pizza. Marta, vamos a ver qué. Oye, creo que se me antojó una pizza. Y por acá está The Cackery. By Molly's. Ah, ya sé. Molly's Café. Ya se los he llevado a Molly's Café también. Y aquí tienen momos, arroz frito, grab sandwich, hamburguesas, fideos. Tienen algo de... Ay, miren, se ve muy bueno. También tienen muy buena repostería. Qué rico. Ahí está Molly's Café también. De Cackery. Vamos a ver qué comemos. Se me antojó una pizza. Está feroz con Nadim. Hay más café complejo, Pio. Artisan Café. Muy bien. Ya hay muchas más opciones de café en Kashmir, como pueden ver. No sé si recuerdan que hace un año no teníamos opciones de café aquí. O sea, no había más que Brasil Café y no había otros cafés. No había otras cafeterías. Y este año muchas cafeterías han aparecido, la verdad. Y para nosotros mejor. Porque, pues, más opciones de lugarcitos para comer. Bien, bien. Me está gustando este Kashmir. No sé dónde me llevan. ¿Quién es más? ¿Quién es más? No, no, no. ¿Quién es más? ¿Quién es más? No, 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 no. No, 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 no. Wow. Wow. Mira qué bonito se ve la fuente. y regresamos del mini concierto express que nos aventamos ahorita oigan yo me estoy divirtiendo poniéndole música mexicana a los reels que hago de gente bailando cosas así ya ven que en la boda también les puse uno y estaba muerta de la reza ahorita Consueli que se le estaba mostrando ¿cuánto? ya las compras del día ya saben que eso para la cena y todo los snacks en la noche compré para hacer quesadillas también y ya no comimos nada porque ya no regresamos porque si no iban a cerrar el marketplace entonces llegué rápido y compré para las quesadillas, eso voy a cenar, unas quesadillas muy ricas con jalapeños ay no, sigo traumada con mi diente estamos de regreso a la casa y son las 10 de la noche y miren, esto es Kashmir a las 10 de la noche, parece que fuera a la 1 de la mañana no hay nada, no hay almas, no hay gente, poquitos coches nada más bueno, les iba a dar una pequeña noticia para los que me preguntan de la casa y la construcción de cómo va ya les había respondido eso en uno de los blogs de preguntas y respuestas entonces, como saben, ahorita estaba parada porque nos tenían que hacer el camino pero ya comenzaron con ese trabajo, así que tal vez el lunes o el martes vayamos a visitar a ver cómo va la cosa pero bueno, nada más quería avisarles porque ya sé que me han estado preguntando y pues yo la verdad tenía también ese pendiente porque hasta que no nos hagan el camino pues no podemos meter las máquinas que tenemos que meter ahora, ¿no? pero bueno gente bonita, me paso a retirar el día de hoy espero que les haya gustado este vlog y nos vemos mañana en un próximo video los quiero y hasta luego bye